Novena Bíblica al Divino Niño Jesús Séptimo Día Oración para todos los días Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, den misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos. Y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, Pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pero pedid con fe. Escucha, pues, nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos. Y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre, y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Oración a la Santísima Virgen Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animados por esta confianza, a ti acudimos, y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. No deseches, oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas. Más bien, alcánzanos el perdón de nuestros pecados. Luce acierto para hacer una buena confesión de todos ellos. Virtud para conservar siempre la gracia de Dios y con tu auxilio conseguir nuestra eterna salvación. Y si conviene para el bien de nuestras almas, te pedimos los siguientes favores. En este momento, te invito a que entregues en oración tu petición, intención o necesidad. y deseamos que en todos se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día séptimo, el juicio final. Dijo Jesús, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con Él se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a unos de los otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, era pobre y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte, y el Rey les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, era pobre y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces, estos contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre y con sed, o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos, y él contestará, les aseguro, cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Ejemplo Los diálogos del Padre Juan con el Niño Jesús El Padre Juan del Rizo, el sacerdote salesiano de Italia, que propagó en Colombia la devoción al Divino Niño, charlaba con él frente a su imagen como el más bueno de los amigos. Cada noche, antes de irse a descansar, se quedaba un rato de pie frente a la imagen del Divino Niño y luego le decía, hasta mañana, si es que das permiso de que nos veamos de nuevo acá en la tierra, si no, en el cielo. A altas horas de la noche, los religiosos salesianos escucharon varias veces la voz fuerte del Padre El Rizo hablándole al Niño Jesús en su imagen del templo. Algunas veces se acercaron sin que él lo notara y lograron escuchar lo que decía, Niño Jesús, Niño Jesús, hace meses que te estoy pidiendo empleo para aquel pobre hombre que no tiene con qué mantener a su familia y tú no se lo concedes. Y a ti que te cuesta concedérselo, tú lo puedes todo. Si te fuera difícil, esto yo no te lo pediría tanto. Otras veces le decía, Niño querido, tú me prometiste que trabajaríamos en compañía, pero mira que no tengo con qué pagar un montón de gastos que se me están presentando. Estoy saltando matones para poder reunir los dos mil vestidos para los niños pobres en Nochebuena en tu cumpleaños. Otra noche exclamaba, Chinito lindo, mira que si no haces esos milagros que te están pidiendo, la gente no va a venir más a rezarte. Mira que esto es obra totalmente tuya. Yo apenas soy tu mendigo de pan y de chocolate. Los religiosos le preguntaban después con confianza y si le hizo el Niño Jesús los milagros que él estaba pidiendo y respondía gozoso, claro que sí, los hizo y aún mayores porque él tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir y desear. Él siempre se pasa de bueno, pero a ratos hay que hablarle durito, importunarle y nesearle porque se hace el que no oye. Y los salesianos pensaban, qué gran confianza le tienen los santos al buen Dios y sentían que les seguía zumbando provechosamente en sus oídos aquellas palabras suyas a Jesús, tan ciertas y tan consoladoras. A ti que te cuesta hacer milagros, tú lo puedes todo. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus divinas manos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y consuelo del cristiano. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Por eso, con fe y confianza, humildes y arrepentidos, llenos de amor y confianza, tu protección te pedimos. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Oración al divino niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que has dicho, todo lo que quieran pedir, pídanlo por los méritos de mi infancia y nada les será negado. Si quieren agradarme, confíen en mí. Si quieren agradarme más, confíen más. Si quieren agradarme inmensamente, confíen inmensamente en mí. Según sea su fe, serán las cosas que le sucederán. Nada es imposible para quien tiene fe. Nosotros queremos confiar inmensamente en ti. por los méritos de tu infancia, ayúdanos a llevar una vida santa. Perdónanos nuestras culpas. Líbranos de los castigos que merecemos por nuestros pecados y de todos los peligros para el alma y el cuerpo. concédenos aquellos favores que más estamos necesitando y después de una vida llena de paz, de alegría y de buenas obras, llévanos a la gloria del paraíso donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María Expire en vuestros brazos y en paz el alma mía. Oh Jesús, por los méritos de tu infancia haz que seamos cristianos según tu corazón. La bendición de Dios todo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompaña. Amén. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar separar de ti. Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza dependo solo de ti. cada día cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme no dejes de ayudarme dependo dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay duda sé que es así y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay duda sé que es así dependo solo de ti. Recuerda mañana hacer el siguiente día de esta milagrosa novena al divino niño Jesús. Mis queridos hermanos que están durante estos nueve días esperando muchos milagros porque así le llaman en este santuario aquí en Colombia ¿no? El santuario del niño Jesús y allí muchas almas consiguen haciendo esta novena milagros inesperados como cada uno se va a convencer cuando vean los resultados al terminar esta novena. ahora te invito mi hermano mi hermana para que colóques en el comentario una frasecita puede ser esta gracias porque sé que mis oraciones tienen respuesta porque sé que mi corazón está sediento de amor por ti por ti querido Jesús invita más personas también que se unan durante estos nueve días el señor todos los días reparte bendiciones como dice ahí en lamentaciones dice que cada día el señor renueva nuestras bendiciones por eso hay que perseverar día tras día por medio de la oración y esperando como dice la palabra de Dios gloria sea dado a Dios que tiene poder para darnos mucho más de lo que nosotros pedimos gracias al poder de Dios que actúa en nosotros Efesios 3 20 si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al whatsapp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucumin arroba gmail punto com dar un me gusta en la manita izquierda suscribirse si no lo han hecho y invitar a otros que también se suscriban porque nuestro canal todos los días sube muchos videos que ayudan al crecimiento espiritual para momentos de sanación liberación prosperidad para momentos difíciles en la vida ahí encuentran la respuesta a través de nuestros videos el señor quiere llegar hasta hasta la casa de miles y miles de personas del mundo entero de ti de ti de ti depende que comparta las bendiciones a muchos otros dar un me gusta en la manita izquierda mis hermanitos les habla consuelo de la casa de oración marimaculada desde bogotá colombia reciban un abrazo de mi parte los quiero mucho y cuenten siempre con mis oraciones ahora los dejo con una hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera canta doctor y predicador tú me sostienes cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza dependo solo de ti cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti sé que debo esforzarme no dejes de ayudarme dependo dependo solo de ti y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay no hay duda sé que es así y es que tu amor díselo al Señor cántale y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay duda no hay duda sé que es así dependo dependo solo de ti y es que tu amor Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Y es que tu amor